Amigas y amigos de TNT Sport, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a palpitar el inicio de la octava ficha de nuestro campeonato nacional. Lindo partido. Últimos instantes, últimos preparativos previos al inicio de este duelo. Ya arranca y te quiero ver. Y esta pinta bien para Everton. ¡Contrera! ¡Estuvo notable el uruguayo! ¡Cabez atrás de Giglotti! ¡Gala orden Matías Riquelme! ¡Castillo! ¡Fuera! ¡Uh! Pero lo pisó muy feo a Conejo. Está de vuelta. Anotó y se ahorra. Sí, usa en forma desmedida la fuerza. Está ya jugando los 90. Tiro Castillo. ¡Oh! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Con complicidad el portero Castillo cobra Castillo! La U estuvo rozando los tres puntos. Se queda en todo caso en el liderazgo con 20 unidades. Uno para la U, uno para Coquimbe. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Goles. Octava fecha que lo hacemos junto al señor Cristian Basaure. ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un abrazo grande para todos. Una fecha 8 que todavía se está jugando. Porque se está jugando en el Estadio Monumental el partido entre Colo Colo y Cobreloa. Pero tuvo partidos interesantes. Se tocó arrancar la fecha con el Unión Española y Everton. Partidazo en la Catedral de Santa Laura. Hay muy buenos partidos que los vamos a revisar. Como el duelo entre la Universidad de Chile y Coquimbe Unido. Pero qué hueso duro de roer es el equipo de Nano Díaz. Un equipo que te empeora y lo sufrió la Universidad de Chile. Que si bien sigue invicto, que de hecho estira la diferencia en la tabla con su más cercano perseguidor. Que es Iquique, que cayó ante la Universidad Católica. Desaprovecha una gran oportunidad jugando como local con 45.000 personas. De escaparse en la zona alta de la tabla. Y en el norte se jugaba un partidazo porque venía de caer Iquique. Pero estaba en la parte alta compartiendo ese lugar con la Universidad de Chile. Es el que lo sigue al equipo de Álvarez. Y recibía la Universidad Católica que venía levantando. Que había ganado su primer partido en la era Núñez ante Cobresal. Y quería validarlo, quería reforzarlo. Fue un muy buen partido donde tuvo como protagonista el apellido Castillo. El héroe, Nicolás Castillo. El villano, Daniel Castillo, lo ganó sobre el final en el equipo cruzado. Ha vuelto uno de los clásicos del fútbol chileno. No algo, tuvimos un teaser en la temporada anterior en la Copa Chile. Bueno, a la primera división del fútbol chileno ha vuelto el Colo-Colo Cobreloa. Que se está desarrollando en este momento en el Estadio Monumental. Está ganando sorpresivamente Cobreloa. Con polémica también por la expulsión de Insaurralde. Obviamente que vamos a estar en el Monumental. Con todos los detalles del partido que cierra en la nueva fecha del fútbol chileno. En un estadio nacional repleto. Piratas y azules repartieron puntos. Por primera vez en el año, la autoridad permitió aforo completo en el Estadio Nacional. Y los hinchas azules no decepcionaron. Aforo completo hoy en el Nacional ya era merecido, ¿no? Totalmente merecido. La U se ha portado en líneas generales bien. La hinchada ha cumplido. Siempre la U puede llegar a cualquier estadio, en cualquier ciudad de Chile. Estoy ahora evidente, ya nos portamos bien hace partidos. Así que hay que demostrarles que somos partido a partido, ¿no? Aunque algunos mostraron exceso de algarabía. Es el equipo que realmente hace la fiesta en este campeonato. Mira, lleno, lleno, total. ¡Locura! ¡Vamos, la U! ¡El boda lo más grande! ¡Que la U! ¡Vamos a los de abajo, papito! ¡Vamos! 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 No me dio permiso a vivir igual, no me dio permiso. Perdón, mamá, perdón, mamá. Perdón, chavo. Tía, si ve esto, le rogamos, no, Castilla, el último hincha. En fin, algo los hace sentirse diferentes. ¿Por qué son diferentes los hinchas de la U? Porque nosotros queremos a la U, dan lo mismo los resultados, dan lo mismo la gente, dan lo mismo los jugadores. Siempre estamos acá con la U. Porque mira, mira lo que es la U, hermano, mira lo que es la U. Tenemos puro aguante, siete años esperando salir campeones y ahora hasta el momento va a salir. Con un nacional lleno, la hinchada bullanguera rugía en el Coliseo Ñuño Hino. Pero el estruendo bajó cuando los jugadores ingresaban junto a niños con trastorno de espectro autista. Primero agradecerle a la gente de la U y a toda la gente que estuvo en el estadio hoy. Porque el recibimiento para los niños autistas ha sido increíblemente hermoso. Y reaparecía cuando Marcelo Díaz era nombrado en el once titular. En un primer tiempo disputado, el mono Sánchez se creyó Magic Johnson y tiró este pase de faja tras cortar un centro. Aunque canta magia la hondúo mareando al portero pirata. Y hablando de mareos, ¿qué pasó acá? Leandro Fernández se avivó en un tiro libre y convertía el uno a cero. Pero el juez del partido no lo validó, desatando la furia del argentino. Después, Ormazábal recibía a María por esta entrada. Y el delantero azul nuevamente cargaba contra Gastón Felipe. Sumado al arbitraje, Marcelo Díaz era reemplazado en el entretiempo, dando otro dolor de cabeza para los hinchas azules. Salí contracturado, me contracturé en el primer tiempo. Y para no arriesgar más de la cuenta y si no estoy al 100% físicamente, es mejor que ingrese otro compañero. Cuando el nerviosismo empezaba a reinar en el Nacional, apareció el desahogo. Lo personal es contento por mi primer gol, lo venía necesitando. Luciano Pons hizo estallar a los casi 45.000 hinchas azules. Saludo de Gustavo Álvarez para toda la banca. Y carnaval en las tribunas. Pero, ¿qué pasó Leandro? Sí, salí enojado, pero conmigo mismo porque no tuve una jugada ahí a lo último y no la pude concretar. Un poco frustrado personalmente por eso, pero después el cambio, el técnico decide. Menos mal estaban Torceli y Carepato para calmar a la fiera. Aunque yo creo que más del Kunincha Azul reaccionó con vos Fernández minutos más tarde. La verdad que cuando quedé en el aire vi que todos se amontonaron, por ahí había quedado dos o tres rebotes que me lo habían tapado. Entonces busqué abrirle el pie a un costado, por si este salió y un lindo gol. Andrés Chávez desconcertó al Nacional con el 1-1 a minutos del final, dejando sin margen de reacción al cuadro de Gustavo Álvarez. Más allá de eso, queremos ser un equipo fuerte, tomamos con seriedad las cosas. Nos tocó jugar hace menos de tres días. Por ahí veníamos con un cansancio extra por la copa, pero también era un golpe anímico importante de haber ganado. Entonces llegamos bien a este partido. Sí, sí, es un partido difícil, ellos venían a luchar en todo momento, sabíamos que de una desconcentración nos podían marcar y así fue la mala suerte que tenemos. Quizás no supimos marcar un poquito aquí el rebote y se dio el gol de ellos, así que nos quedamos con sabor amargo, tenemos muchas cosas que mejorar. Más allá de la tristeza por el resultado, Luciano después nos regaló un tierno momento junto a su hijo. El primer debut fue con una expulsión, el otro día entré, peor de dos tiros en los travesaños, pero bueno, sabemos que somos tres delanteros y que los tres estamos preparados para jugar. Con un ambientazo en el Nacional, la U y Coquimbo Unido terminaron en tablas en un partido que dejó un par de caras largas en el putero. Bueno, ¿cuántas cosas deja Cristian este partido? Desde el punto de vista del espectáculo, se demuestra que se puede jugar con estadio. Sí, se puede, se puede jugar con 45.000 personas. Pensando en Coquimbo, ¿qué capacidad tiene de hacer regulares a los buenos, malos a los regulares y a los malos lo hace ver muy mal? O sea, un equipo que te limita mucho, que te baja tu capacidad y pensando en la U y te la paso, fue muy crítico con la manera en la que se comportó el equipo, Gustavo Álvarez, a partir del gol. Dijo, no tuvimos la capacidad de defendernos con la pelota. Totalmente, yo creo que él analiza muy bien en el postpartido lo que pasa con su equipo, lo que pasa en el compromiso, no se esconde, está bien. Se enfrentó a un equipo que repliega más cerca de su arco. ¿Sabes qué destaco? Porque uno tiende a pensar que un equipo que repliega lo tiene desde defensivo. Yo destaco que cuando recupera, pasa de defender a atacar con 4 o 5 futbolistas. Te ataca con los dos laterales, te ataca con Cabral, con Chávez y alguno más que rompe. Entonces, es un equipo complicado, porque yo destaco mucho lo que ha hecho. Creo que también ha ido sofisticando un poco el modelo Fernando Díaz. Y del lado de la U, los pies en la tierra, son partidos que le va a tocar. En algún momento yo le dije, le va a tocar perder también. Sí, claro. Difícilmente va a ganar todos los partidos del torneo. Y me parece que hay que mantener la misma calma, la serenidad que tiene cuando gana. Y lo hace bien, como con este partido que no tuvo los recursos quizás para doblegar a un complicado Coquín Munoz. Viene un tramo con partidos coperos. Va a estar jugando como visita ante Palestino la U. Va a estar jugando como visita ante Guachipato. Y como local, no en el Estadio Nacional, eso sí, un partidazo ante Quique. Bueno, se está jugando un clásico. Y el que está ahí, el que además hizo esta muy buena nota, es nuestro compañero, hombre de goles, Felipe Cartagena. Que está ahí, en la cancha, en el Estadio Monumental, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Cuando sigue ganando Cobreloa, Felipe, bienvenido. Hola Gonzalo, hola Cristian, encantado de saludarlos. Efectivamente, sigue ganando Cobreloa en el último partido que cierra la fecha 8 acá en el Estadio Monumental. Cobreloa lo gana 1 a 0 sobre Colo Colo con gol de Cristian Insaurralde. Un Cristian Insaurralde que las hizo todas en el primer tiempo. Porque convirtió el gol en el minuto 27, pero después recibió a María por una falta sobre el costado derecho hacia Oscar Opasso. Y después recibió la segunda María por un pisotón dudoso sobre Brian Cortés. Y fue a Camarines. Pasó de héroe a villano el argentino Cristian Insaurralde. Pero es Colo Colo quien domina las acciones acá en el Estadio Monumental con un hombre de más. Y también en el primer tiempo tuvo varias llegadas. Incluso antes de que tomáramos contacto con goles, tuvo dos llegadas muy claras Colo Colo. Un cabezazo de Arturo Vidal y después Matías Moya, quien no pudo convertir y concretar el empate acá en el Estadio Monumental. Un gran ambiente se vive acá con cerca de 30.000 hinchas, diría yo. Estadio Monumental casi con aforo completo permitido acá en el sector de Macul. Y Colo Colo que buscará lograr un empate y veremos si lo logra de acá a que termine el partido. Felipe, con la sensación ahí a flor de piel, a ras de cancha. Porque en el primer tiempo salió expulsado Insaurralde. Salió lesionado Arancibia. Venía algo cuestionado en Milana Astorga. Sin embargo, el partido lo está sacando adelante con un hombre menos por ahora. ¿Cuáles fueron las sensaciones que viste de ambos entrenadores, de Almirón y de Astorga en Cobreloa? Mira, de parte de Astorga claramente hay mucha más tranquilidad. Recordemos que Cobreloa venía de perder los últimos dos partidos. Pero por el lado de Almirón hay un poco de impaciencia. Más que nerviosismo también propiamente tal del partido. Pero también hubo dos situaciones que tú mencionaste. Vas a una de ellas. Que fue la lesión de Arancibia. Esta lesión de Arancibia que obligó al cambio por Gastón Rodríguez. Poniendo un delantero para anclar a Maximiliano Falcón como central. Puso a Gastón Rodríguez. Y después vino la situación que, bueno, la amarilla de Cristian Isaurralde, la primera de ellas, produjo una molestia muscular en Oscar Opasso, en el aductor de la pierna izquierda. Y por esto, este fue reemplazado en el entretiempo por Matías Moya. Sí, de hecho te iba a preguntar por la situación de Opasso, porque es un calendario muy ajetreado para Colo-Colo, que si bien tendrá pausa en Copa Libertadores, va a tener que estar jugando el sábado con la Universidad Católica. Volvemos en cualquier momento contigo, Felipe. Un abrazo grande y nos vas contando seis novedades ahí en el Estadio Monumental. Perfecto, Gonzalo. Aquí vamos a estar atentos. Un abrazo grande a ambos. La acetoba, él decía, Isaurralde la acetoba, Cartagena la acetoba. La acetoba, sí. Pasó de la nota a estar ahí en cancha hablándonos de lo que estaba pasando en este Colo-Colo Cobreloa, que por ahora lo está ganando el visitante con un hombre menos. El que también ganó y de visitante fue el de equipo cruzado, porque venía de vencer a Cobresal. Yo lo decía en los titulares. E Iquique, que por cierto una linda plaza, una linda cancha, mucha gente, sentido de pertenencia, venía de caer ante Copiapó. Era un lindo escenario. Desde el papel, desde la previa, sabíamos que podía ser un gran espectáculo y no quedó al debe. Hubo cinco goles y mucha emoción en el norte que pasamos a revisar en el siguiente compacto. Tiago Núñez, que está invicto de un partido trabajado, difícil, resistiendo la enorme intensidad que imprimen los equipos de Miguel Ramírez. Presionando, alto, esta fue clarísima. Le tapan bien el perfil de la zurda, hoyos. Sí. Todos los jugadores de la Católica como que ya sabían que iba a perfilar para la zurda. No le queda otra que ir hacia la derecha. Y al final arma el remate como puede, pero fue una ocasión clarísima esta de Iquique. La respuesta de la Universidad Católica vendría en la banda derecha, con Soto, con Pinares, que se va a vestir de mágico. Para primero sacarse un rival y después levantar la cabeza. Hay otra cámara que muestra cómo él, en el momento que levanta la cabeza, después ya no mira más la pelota. Y mete un pase en profundidad a Tapia, que también ha tenido un renacer futbolístico aquí en esta acción. Ya levantó la cabeza, le pica el espacio, buen desmarque de Tapia, que le cambia el palo a Castillo. Muy bueno, no necesitó tanta potencia, ¿no? Le gira nomás y el cuello y cambia el palo. Era una de las primeras aproximaciones de Católica, eficacia del equipo de Núñez, que se ponía arriba en el marcador. Buen desmarque a la espalda del defensor. ¿Dorellana? Deorellana. Pase cotocierrístico este. Sí, totalmente. Bueno, es lo que te da Pinares pegado a un costado, mucho panorama para lanzar. Cuando engancha. Tomó un envío en la Universidad Católica y otra vez Tapia, lo ha dicho Núñez. Tiene una capacidad para abarcar tanto campo, está constantemente en movimiento, que prefiero hacerlo jugar por dentro. Fue la declaración previa a este partido, hecho en Todos Somos Técnicos, tenía otra clara de gol. Sí, vendría la respuesta de Guille ante la pelota parada, servía por Puch, cabezazo de Pino, pues Casanova y Guille yendo abajo. Fue algo sucia la jugada, pero respondía en pelota parada el intenso Iquique de Miguel Ramírez. Se va a dar este ataque de Iquique. Estirando, es un equipo que es ancho cuando logra ser profundo, mete la pelota al área otra vez Puch. Mira la cantidad de camisetas celestes que hay, Cristian. Porque uno dice, bueno, le queda justo la pelota a Cefán Pino, que tiene la fortuna que no le pega en la mano, si no se anulaba de inmediato. Pero es posible que te quede un rebote si tienes tanto futbolista involucrado en ataque. Hay siete jugadores dentro del área de la Universidad Católica. Una muy buena jugada que cambia por gol. Estefán Pino, el goleador del campeonato. Aquí hay trabajo colectivo, hay volumen de ataque, que termina con goleador del campeonato Estefán Pino. Y en esta hay arresto individual y jerarquía individual. Primero en Tapia, pero por cierto en esto que hace San Pedri. Fabuloso gol de Fernando San Pedri. Que por cierto ustedes ven ahí el código QR que lo pueden escanear y votar por este gol. Es uno de los tres candidatos. Golón de San Pedri. Te lo pregunto como defensor central. El perfil con el cual va Casanova la marca de San Pedri. Sí, primero es que no va perfilado. Apartamos de esa base, va de frente. Va de frente, va abierto y el balón entre las piernas. Obviamente que hay muchas más probabilidades de que gane el atacante. No se perfila, no alcanza a perfilarse Casanova. Que por cierto lo debe saber en la teoría, pero después en la ejecución se enfrentó con un San Pedri que define muy bien. Sí, después hace un golazo. Toques de calidad constantes de Edson Puch. Aquí va a meter esta pelota al área. Luchando cada uno de los duelos de Quique. Y una buena intervención de Guillermo ante el remate de Moya. De esos equipos que te hacen sentir la localidad. La intensidad, te agobian, te estresan, te recuperan alto. Cuando sostuvo Católica, fueron momentos que fueron alternando también el mando del partido. Y va a venir esta jugada. Polémica. Sí, polémica. Polémica porque después íbamos a ir a la gestación. Pero por Dios, qué gambete indescifrable que tiene Puch. También está participando como uno de los mejores goles. Este partido nos entregó dos candidatos. El de San Pedri y el de Edson Puch. Que con espacio por delante, mano a mano, tiene una alta probabilidad de ganar. Gambeta para adentro, para afuera. Después el remate de pierna cruzada. Un Puch que tiene pasado cruzado. Que es muy querido con la hinchada católica. Muy querido y muy respetado. ¿Cómo le quiebra la cadera? Qué elegante. Uca le entregó información a Soto. Le dice, voy hacia adentro, voy hacia afuera. Dentro de la área estás intocable. Golazo de Puch. Y esto se revisó por una posible mano de Moya. Toda la católica alegó esto. Sí. Que pareciera mano. Sí, pareciera mano. A mí me parece mano. Ahora, TCT hizo un ejercicio de revisar cuadro por cuadro. Y quedan muchas dudas de si al final le pega o no en la mano. Pero bueno, la revisó el Barri y finalmente dio el gol. Se envalentonaba con este tanto y Quique. Que iba a buscar otro tanto más. Y llegará la tarjeta roja. Lo curioso de esta jugada, Cristian, es que pasa... Bastante rato. Sí, de no ser foul. Hacer tarjeta roja. Para mí es tarjeta roja. Sí, sí, sí. Es tarjeta roja. Hay que decir que no se califican intenciones, sino que la jugada es fuertísima abajo en el tobillo. Y bueno. Se quedaba con 10 la UC. Anduvo muy bien Pérez, que ya había participado en el gol de Pino. Pero le dio velocidad al ataque de Quique cuando vendría este momento de modificación. Dos excompañeros ahí. El cariño y el respeto entre Pucci y Sanpedri. Obviamente el enojo del capitán por no querer dejar la cancha. Y vendría otro ataque más con un Quique. Que había incluido también a Álvaro, el periodo delgado, que hace esta jugada. Tremenda. Lex Coquín Buñido. Sentó a parota ahí. Sí, muy bueno el enganche. Y esta jugada para adentro. La toca Cajelmajer. Ese balón tenía destino de red. Otra más de Quique Bonza que evidentemente con uno más estaba más cerca. Por lo menos la sensación era de Quique que estaba más cerca del triunfo. Y como que Católica Magda y ahí que entró bien y fueron los sábados los cambios de Núñez. Como que la sensación que daba es que el empate lo firmaba. El empate era negocio. El empate era negocio. El trámite del partido estaba demasiado adverso. Pero bueno, el fútbol no sorprende y los partidos no terminan hasta que terminan. Y esa es la realidad. Una falta completamente intrascendente en una zona donde uno pensaría un centro. Falta de López sobre Cuevas. Pero al frente de la pelota estaba Nicolás Castillo. Y tiene una pegada requete contra venenosa. Y que va a ejecutar este tiro libre. Hay un acierto enorme por la violencia y el veneno que le imprime a la pelota. De Nicolás Castillo y el error de otro Castillo que me parece la... A ver, no ataca la pelota y como que duda demasiado. Totalmente. Se queda sin respuesta ante la trayectoria del remate. Yo más que destacar el remate, lo que destaco es la convicción. Sí. La convicción de darle ahí al arco. Él provoca el error de cierta manera. Si busca a un compañero o busca un centro, ya es una segunda jugada. Pero se anima con esa convicción que tiene a pesar de todo lo que le ha pasado. Yo destaco eso de Castillo y bueno, evidente lenguaje corporal de uno y de otro lado. Lo sufría Miguel Ramírez, lo celebraba como una final. Núñez que con un futbolista menos estaba encontrando los tres puntos sobre el final. Una más de Montes. ¿Sabes que Católica venía perdiendo los clásicos? Perdió ese partido en la sudamericana con Coquimba. Debe ser este el triunfo más festejado por el hincha de Católica en el último tiempo. Totalmente. Porque además sufrió hasta el final. Va a venir esta pelota que cruzaba por todo el área. Católica resistía, se aferraba al resultado. El centro era de hoyo, el cabezazo de Sangüesa. Triunfo importantísimo del equipo de Thiago Núñez que tuvo un héroe. Fue claro el señor Nicolás Castillo. El técnico brasileño de la Católica. Ni a hablar la frustración que tiene Miguel Ramírez. Nos quedamos siempre practicando, pateando con todos mis compañeros. Se me está dando a mí. Y nada, contento por haber marcado, pero mucho más contento por el triunfo. Porque nos ponen en una posición que nos pone de nuevo ahí para lo que queremos nosotros que es pilar el título. Bueno, ahí las declaraciones de Nico Castillo, el héroe de la Universidad Católica, que destacábamos su convicción, su actitud positiva de siempre empujar al equipo y de, a pesar de estar con 10, atreverse a provocar ese error de Daniel Castillo. Buen triunfo de la UC, que mete dos en línea y que ya comienza a sacar la cabeza, podríamos decir. Algo muy breve que quiero decir de Castillo. Él ha tenido muchos comportamientos fuera de la cancha que a mí no me han parecido. Pero yo destaco mucho que el día que fue despedido Nicolás Núñez, él públicamente salió a darle su palabra de agradecimiento. Fue un lindo gesto que en general hoy día no se dan. Como que los entrenadores van y vienen y es como normal. Cada uno ve su metro cuadrado. El club se ha comunicado. Y que él haya tenido ese gesto de agradecer y de decir, bueno, él me ayudó a volver a estar... Le abrió las puertas para quedarse en el equipo. Un lindo gesto que habla muy bien de Nicolás Castillo, que fuera de la cancha estaba vinculado a otro tipo de conductas. No, que como en algún momento lo hemos criticado por estas cosas que dices tú, que muchos no estamos de acuerdo en alguna declaración, creo que esto es un hecho súper válido y destacable también que hizo Castillo, un entrenador que le abrió las puertas para volver al club que ama. Bueno, cerramos el capítulo de La Católica y nos vamos al lado opuesto, a la parte baja de la tabla de la gonza, porque este partido se jugó hoy. Mira, te voy a tirar dos datos. Cobresal, desde la fecha 28 del 2023, que no tenía el arco en cero, y desde la fecha 29, que no ganaba un partido. Del año pasado, Cobresal de Gustavo Huerta le ganó a la U4-3 y a partir de ahí no pudo ganar más. Se enfrentaba a un copiapó que venía de bajar a Iquique y uno decía, partido de, no de seis, de mil puntos. Bueno, los invito a ver lo que pasó esta tarde en el norte, con lluvia, con frío, pero con un sabor dulce para los locales. Y lo revisamos en goles. Bueno, día laboral, obviamente poco público. Gustavo Huerta, Teivo Basay, copiapó que venía repuntando, un partido importante, la zona baja de la tabla. Entraba a jugar como colista este partido. Cobresal, esta jugada bien particular que está después del remate de Mesías. Sí, uno tiende a mirar y decir, ¿dónde está el penal? No, nada de eso. Chocaron Munder y Castro, que jugó hoy como nueve. No estuvo citado Coelho, no estuvo Luna en Copiapó. Me llamó la atención eso, no estaba ni siquiera en el banco. Y bueno, vendría esta jugada donde encuentra Cobresal, que si bien no era abismalmente superior, sí controlaba dónde se jugaba el partido, tenía más la posesión. Mesías para Munder. Munder, tiene un grado de azar esa jugada, pero le vuelve a quedar a Munder. Y después, el mejor jugador del partido, Valencia, con ayuda de ese desvío de Calisto, colocaba de esa manera el 1-0, que, te diría, de cierta manera, marcaba cierta justicia en lo que era el partido. Más parecido a Puertomont, en cuanto a su vestuario, Copiapó, que a Copiapó. Con esa camiseta, está jugando bien Soto, venía de ser la figura en el último triunfo de Copiapó, un remate que pasaba cerca. Es así. Acá viene la jugada, que iba a terminar en gol, con signo de interrogación. Es buena la jugada, alarma a Gaete, aparece Figueroa, Medel, que mete justo su pie derecho, para habilitar a Pais, que hasta ahí no lo habíamos mencionado mucho en la transmisión junto a Grillo, pero remataba fuerte abajo. Bueno, decía, bueno, se vuelve a meter Copiapó en el partido. Sin embargo, decía, suspenso, porque iba a haber llamado al VAR para Reinerio Alvarado, que iba a ir a revisar la jugada. Desde la gestación, sabemos que siempre hay que partir ahí tendría esta acción donde están los dos en la disputa del balón. Entonces, para mí sí es falta, porque Pacheco le gana la posición a Gaete y él lo desestabiliza con ese agarrón de camiseta. Para mí, bien anulado y el partido seguía 1-0 a favor del local. Ataque de Cobreloasta. Muy buena la jugada que armaron en el sector derecho. La pelota va al área. Después del centro de Leo Valencia, el cabezazo es de Castro que encuentra una buena respuesta de Espinosa. Sí, mete una buena mano ahí Espinosa. Valencia con Pacheco fue la sociedad más productiva de Cobre Sal. Acá nuevamente, mira, desde un lateral, Pacheco encontrando a Valencia. El al revés en la anterior, Pacheco por dentro. El remate que casi sorprende a Espinosa. nos vamos ya al segundo tiempo donde Copiapu... En la primera jugada tenía esta clarísima, clarísima, el centro de Nieto y no puede cerrar la pinza a Caete que se lamentaba porque no podía llegar allí. No obstante, viene la respuesta esta jugada arranca en un robo de Alarcón que anticipa, conduce y no se acelera. O sea, toma una buena decisión en jugar en amplitud a la derecha y después va a buscar adentro. Bueno, no le llega el balón a él pero sí le llega a Castro. Mete la mano a Espinosa pero no puede evitar que convirtiese el 2 a 0. Bueno, aquí el partido estaba en modo Cobresal, estimulado por los goles. Desde un córner a favor va a venir este centro que le quedará boteando. Creo que tiene un poco de fortuna. Sí, pero no le da bien. No le da bien. No le pega bien, le pega mordido. La pelota es un sobrepique que lo termina complicando a todos. Totalmente. De hecho, creo que la risa de Munder en el festejo tiene mucho que ver con eso. como no le di bien pero igual tengo un poquito de fortuna. A partir del 2 a 0 ya Cobiapó de cierta manera le había impactado en lo emocional. Comenzó a llegar tarde y después viene esta jugada que a mí me pueden decir que la pelota va hacia afuera, que no hay nadie atrás pero para mí es penalazo. Mano, mano, penalazo. De Pacheco. Abierta. Abierta. Porque ni siquiera es que esté de espaldas. Claro, claro, está de frente. Pierde la pelota de vista pero él va en la línea de la pelota. Sin duda, sin duda. Bueno, 3 a 0 lo ganó. Cobre sale en su primer triunfo del torneo. salió del último lugar. Dejó a Udax allí. Después del empate ante la calera que vamos a revisar con mucha polémica pero hay noticia de último momento. Porque hay gol de Cobreloa que estaba ganando 1 a 0 en el Estadio Monumental y con 10 Felipe Cartagena otro gol de Cobreloa se le complica y mucho el partido Colo Colo. Efectivamente Gonzalo porque en goles estelar de la fecha tenemos goles precisamente acá en el Estadio Monumental porque Cobreloa encontró el 2 a 0 a través de Gastón Rodríguez en una jugada que había nacido por un remate de Eric Bimber que el arquero Lucas Avellaneda logra desviar al córner desde el córner un mal servicio algo largo de Leonardo Gil lo viene a batallar por el sector derecho Juan Carlos Soto que logra encontrar una salida limpia con Rivaldo Hernández y es Rivaldo Hernández que pone una pelota precisa para que Gastón Rodríguez quede mano a mano con Brian Cortés y logre poner el 2 a 0 acá en el Estadio Monumental 76 minutos van hasta el momento y Cobreloa lo gana perdón 66 minutos 66 minutos van hasta el momento y Cobreloa lo gana 2 a 0 acá en el Estadio Monumental muchachos Bueno queda a tiempo entonces de todas formas duro golpe para Colo Colo que está perdiendo un partido jodido clásico absolutamente clásico tiene mucha historia hubo mucho picante en la semana también en las redes sociales de Cobreloa que subieron un video de clásicos de antaño entre Colo Colo y el equipo lo vino y bueno está sacando tres puntos que más allá de los tres puntos la forma ganarle a Colo Colo como visitante pero lo dejamos así sin una interrogación porque todavía queda mucho tiempo y está con uno menos el equipo de Milano Astor que dejamos a Felipe Cartagena allí que nos va a estar contando qué pasa en el desenlace pero hubo otro partido muy bueno que arrancó esta fecha 8 tuve la fortuna de comentarlo Gonza lo estuvimos comentando ahí por Whatsapp pero fue un muy buen partido entre Unión Española y Everton hubo muchos goles la catedral yo digo la catedral del fútbol siempre nos invita a eso a ver buenos partidos intensidad era bueno el ambiente el clima hubo muchos goles alguna polémica por allí hay una nota con ambiente con todo lo que nos entrega el fútbol que es hermoso y lo pasamos a revisar a continuación ¿Cuánto sale hoy día la unión? 3-2 el doblete de Uribe y le tengo fe a Damos cuando entré para mí un 4-3 Uribe Charles Arangui Pablo Arangui Pablo Arangui está en Brasil ¿Quién hace el gol hoy día? Cualquiera me conformo Aguante el Everton va a ganar 2-1 Everton ¿Quién hace los goles? Los Martínez también 3-0 3 goles tuve hoy día 2-1 2-1 estuvo con Chela y Oribe Martínez Bueno, arrancamos con lo mejor de este compromiso el arbitraje fue de Rodrigo Carvajal un partido que tuvo de todo con un Rodrigo Contreras que momento está viviendo el delantero de Everton de Viña del Mar que tenía la primera jugada a favor del equipo Oro y Cielo el remate que contenía de buena manera a Franco Tornacioli que hizo un muy buen partido Everton es una cosa atacando y otra cosa diferente defendiendo otra vez recibe 4 goles ya la había pasado en el partido con Colo-Colo la cámara se quedaba con Kevin Méndez una muy buena mano la que mete el portero Tornacioli viene la respuesta de la Unión Española con un Pablito Aránguiz en la gestación y Frías en el remate está jugando muy bien creo que está teniendo un renacer Aránguiz cargadito a la izquierda creo que donde mejor anduvo en su carrera generalmente fue en esa zona con libertad con libertad yendo hacia adentro acá otro remate vendría esta acción pérdida sí, pérdida y después encadenar ese robo con una buena jugada y acá muy buena la pasada de Mañasco porque le da opción al poseedor de la pelota de habilitarlo o de terminar la jugada lo hace muy bien elige Aránguiz terminarla él pero con la ayuda de un compañero que participa sin tocar el balón con algo de responsabilidad el Nacho González estamos de acuerdo un buen buen portero pero que en esta está un poco flojo en esa totalmente y Aránguiz que convertía en 1-0 para la Unión Española vamos a tener esta imagen increíble mira la altura que alcanzó esa pelota que se fue directo a la cámara se pedía una falta contra Fernández de Villagra la jugada va a seguir y va a terminar en gol de la Unión Española en gol del joven Ovelar una promesa que ha llegado al equipo hispano controla me encanta como define en la segunda me encanta porque se toma un segundo en vez de buscar lo lógico que es el palo alejado busca el primer palo bueno y Solari dice tienes que ir a revisar la falta del origen hizo un gol su primer gol el de Ovelar partido de Metocomi también el picotón el picotón ¿no? sí, 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 recuerdo mucha calma tal cual bueno ahí vemos y escuchamos a Francisco Gilaver le llegaban los reclamos de él el banco de Everton que tendría a Sidero porque iba a haber llamado a Carvajal claro, no toca la pelota no toca la pelota y lo desestabiliza al futbolista de Everton Fernández el colombiano increíble todo lo que pasó después sí se ríe Ponce porque ahí uno la adrenalina no ve con tanta claridad bien anulado el gol de la Unión Española qué bien está jugando Contreras que participa y se va a anular este gol Cristiano sí también se va a anular este gol nuevamente aparece Carvajal ahí falta abajo el balón lo tenía Tornacioli aquí lo van a ver más clarito la pelota se frena lo reclama sí lo tiene claro que la puede tener contra el piso no necesariamente la tiene en las manos por eso reglamentariamente está bien anulado pero decíamos de Contreras entró Matías Campos también el ex Antofagasta que se sacó la camiseta de Antofagasta se puso la de Everton cambió del ascenso a primera y pareciera que siempre jugó con la camiseta Ahoricielo jugadorazo la verdad acá gira en propio eje le dan un metro y después remata fuerte abajo a partir de ahí empieza a crecer Everton el primer tiempo había sido mal la Unión Española y en el segundo comienza a mejorar y en unos minutos nomás da vuelta al partido Gonzalo cuando giraba él ya sabía que era para rematar al arco esta jugada es buena también maradoniana mira increíble además lo que vuelve a hacer Contreras mira está jugando además con potencia fuerza velocidad recorta adentro desparrama y toque de sensibilidad para que Campos ponga el 2 a 1 le van a mostrar el código o no? a ver aparece el código porque este también es candidato che un golazo es candidato ahí está escuchó la producción muy bien estamos alineados pueden votar por el de San Pedri por el de Puch o por este golazo también de Matías Campos con el mejor de esta fecha 8 bueno es todo bueno lo que hace increíble Contreras y uno dice bueno lo dio vuelta Everton Gonzalo la sensación ahí era que Unión podía bajar sin embargo se levanta y eso lo destaco mucho se levanta en la jugada siguiente esto es inmediatamente después del gol de Matías Campos encuentran Aránguiz una muy buena tapada en esta de Nacho González yo no sé si la tenemos pero hay un codazo de Aránguiz de Ríos de Ríos era para tarjeta roja perfectamente porque ni siquiera una disputa aérea totalmente bueno igual fue a buscar el partido la Unión Española como tú decías y encontró el empate en el minuto 82 con Bastián Yáñez los goles vinieron desde el banco por eso la alegría también de Ponce no siempre ocurre esto pero acá le dieron resultado al Choco Ponce que hizo ingresar a Yáñez y también a Obelar que iba a ser protagonista del partido sobre el final acá es Adamo el que convierte 9 decía un chiquito ahí en la nota le tengo fe a Adamo el segundo tiempo bueno ingresó Valentín Adamo recibe este centro de la derecha y le cambia el palo con un toque sutil 3 a 2 lo pasaba a ganar la Unión Española en un partido de muchas emociones ya con Everton jugado en ataque tratando de encontrar la igualdad y un poco desencajado por el tanto que recibió va a aparecer el cuarto tanto de la Unión con González que va a convertir esto se va a anular en primera instancia y se va a revisar Cristiano se va a revisar sí ahí no hay fuera de juego de Adamo y después cuando Adamo se desprende del balón tampoco hay fuera de juego de González que está detrás de la línea del balón por lo tanto en un principio nosotros pensamos que estaban revisando la mano también fuera de juego mano podría haber sido cualquiera de las dos podría haber sido penal tal cual pero no hay mayor ventaja que el gol habilitado los dos y González que se está sumando a los goles 4-2 lo ganó la Unión Española y hubo reacciones pasamos a escuchar como es la confianza que te ha dado el profe Miguel Ponce bien la verdad que trata de calmarme cuando las cosas no me salen la verdad que donde me toque tengo que aportar ya sea 5 minutos 10 minutos ahora me ha tocado quizás hacer algo más importante que marcar un gol y la verdad que eso me llena de confianza y espero seguir así contento por el funcionamiento del equipo creo que hicimos buen trabajo no pudimos sacar una ventaja en el primer tiempo en donde creo que merecíamos un poco más pero bueno un rival muy difícil tranquilo hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando sabemos que tenemos muchas cosas por corregir tenemos que seguir encontrando ese funcionamiento que nuestro entrenador nos pide bien super contento creo que lo merecíamos sabemos lo importante que hacerse fuerte acá en casa pudimos conseguir los 3 puntos y como tú dices estamos en la parte alta de la tabla sí, sabíamos que hoy no teníamos margen de error como te dije antes con los 3 puntos sabíamos que nos metíamos en la parte alta de la tabla lo pudimos conseguir y la verdad que estamos muy contentos por eso la varía entonces la Unión Española después de lo que ocurrió con la Universidad de Chile y otra vez cuando sale de Viña pierde Everton de Viña del mar ¿quiere ver polémicas? quiero ver polémicas quiero ver goles quiero ver todo lo que me hace invitar a ver me invito a ver el partido más polémico de la fecha el que enfrentaba a los dos equipos que menos goles habían convertido hasta este partido cada uno había anotado 4 goles en 7 fechas bueno ahora subieron y por mucho su media goleadora revisamos el empate en el retorno del estadio bicentenario de la Florida que está igual no cambiaron la carpa como se pensó yo la verdad te digo me senté a comentar y dije quiero ver esta cancha nueva maravillosa nada nada está exactamente igual lamentablemente desgastada desgastada sí la van a cambiar me parece que a fines de mayo el empate que no le sirve mucho ninguno de los dos entre Audax Italiano y La Calera Audax Italiano uno de los colistas enfrentó a Unión La Calera en un partido que tuvo de todo a minutos de comenzado Emanuel Gigliotti abrió el marcador dándole la ventaja a Unión La Calera metiendo presión a un complicado Audax que se mantenía en zona de descenso pero tres minutos más tarde paró la lluvia y todo se iluminó para los Thanos con esta mano de Ulloa que le permitió el empate a través de un tiro penal del goleador Ignacio Geraldino empate transitorio que estuvo a punto de cambiar con este error de Oscar Ustari pero logró revertir el error por poquito no sufra tanto profe Arrué minuto 19 y el señor Fernando Ejar cubraba el segundo penal de la noche a favor de Audax Italiano pero Ibañez le diría no a Carlitos Villanueva Audax Italiano seguiría atacando con Álvarez probando de distintas formas hasta que llegaría el anhelado gol para darle un respiro a Francisco Arrué pero faltaba más Enzo Ferraro fue expulsado por una falta cuestionable pese al llamado del VAR y por si fuera poco al minuto 95 llegaría una jugada decisiva otra vez el verdugo calerano Emanuel Gigliotti convertiría el gol del empate para dejar a un complicado a un exitaliano en la zona baja de la tabla de posiciones un empate con Seborra derrota para los itálicos Bueno hubo muchísimas polémicas acá me parece que hubo interpretaciones completamente diferentes del VAR y del árbitro en general sobre todo las jugadas del final no tuvieron la misma percepción lo cual es válido yo creo que hubo algunos errores en el final del partido Estoy contigo en la mano de Ulloa Ulloa el lateral de Calera Ulloa estoy contigo me parece que si bien nunca nos vamos a poner de acuerdo en el tema de las manos hay una que es muy criteriosa que tiene que ver con criterio sentido futbolístico cuando estás de espalda no hay ninguna intención el balón te da en el brazo verdad que es más no que sí es más no que sí pero bueno sobre el final lo terminó lo terminó empatando Calera un negocio para Calera y complicado para Dubac hubo incluso protesta mucha protesta estaban todos todos de negro el que está muy bien es palestino está muy bien me encanta como juega el equipo de Sánchez que mantuvo una base de futbolistas los renovó y trajo muy buenos futbolistas se fue Faria trajo a Linares trajo jugadores por fuera Palacio que ya tenía Benítez y tiene a Palacio fue Maxi Sala Gonzalo Sosa que es un goleador bueno está jugando en Copa lo está haciendo bien está tercero actualmente palestino y fue hasta el sur hasta Chillán para traerse los tres puntos a Santiago lo revisamos a continuación el arbitraje de Benjamín Sarabia Mario Salas ahí está el ayudante de Pablo Sánchez Leandro Martín y nos vamos a ir a la primera esta jugada a favor de Ñublense en la derecha remate de uno que a mí me encanta que es Graciani muy bien juega muy bien juega muy bien ahí está juega con la camiseta de Fede Mateos con la que juega Fede Mateos en Ñublense con la 20 ahí está el castigado Pablo Sánchez ataque de Ñublense que pese a cómo se dio el partido generó algunas ocasiones de gol ya veíamos la de Graciani esta también es buena otra vez con el mismo protagonista tiene cuando llega a línea de fondo Cerezo como que no no es que va a ver qué pasa es un jugador contundente totalmente bueno y llega mucho al gol también bueno viene esta acción del lado del lado opuesto la va armando bien Ñublense y tiene a Rosas en la mitad de la cancha tiene un Cerezo que pasa constantemente tiene a Graciani adentro y el cabezazo que saca Rigamonti del Pato Rubio hasta que va a llegar el gol de Palestino creo que hay una distracción cabecea con demasiado tiempo y espacio que futbolista regular jugadores subvalorados del torneo si los hay y Cristian Suárez en todos los equipos que ha estado debe por lo menos jugar el 80-90% de los partidos impresionante y bien y juega bien acá el gol de Suárez para el 1-0 de Palestino en el minuto 40 golpeó en los momentos justos también sostuvo en el segundo tiempo el resultado acá una pelota parada un remate que se iba a ir a que Nicola Pérez mandaba al saque de esquina era Carrasco el Velociraptor quien probaba siguen los ataques de Palestino va a quedar despegado de todos abrigo que intenta con la zurda y hay otra buena intervención de Nicola Pérez esto pasaba en el 48 después intentando Newblense Palestino sosteniendo el resultado partido que caía por momentos en una meseta error de Valdés error de Valdés pérdida en salida y quien roba encadena la jugada con un finiquito y con el gol que mejor robar y hacer gol Ariel Elchuki Martínez ya en el minuto 87 el golpe de knockout el cierre del partido la frutilla del postre y cualquier otro sinónimo más para el buen resultado de Palestino que se colocaba 2 a 0 un también subvalorado Martínez te diría un muy buen jugador bien que se atrevió con el remate ahora Herrera y tapa con los pies Riga Monti también tuvo un correcto partido ojo con Palestino que va a jugar a mitad de semana iba a estar usted iba a estar ahí iba a estar hubo un cambio hubo un cambio de última hora Palestino y Huachipato el partido pendiente digo que si Palestino gana su partido pendiente después juega el domingo 3 de la tarde con la Universidad de Chile y le gana también a la U puede alcanzar la línea de 20 puntos y queda junto a la U como líder del campeonato pero paso a paso primero el desafío del miércoles después de este muy buen triunfo en Chile y me dicen por interno que siguen pasando cosas en el monumental Felipe Cartagena Felipe Cartagena vamos contigo a ver cuéntanos que pasa en esta vez monumental no todavía no todavía no todavía no pero siguen pasando cosas por ahora lo está ganando momentáneamente expulsión de Cortea 2 a 0 Cobreloa y expulsaron a Brian Cortea no juega con la Universidad Católica tendrá que jugar Fernando de Pol ya vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a estar también con las imágenes de ese compacto pero ¿qué te parece Cristian? revisemos otro revisemos el partido entre los Higgins y Guachipato Guachipato que venía de un gran triunfo no es solo compacto es nota 360 totalmente todo lo que pasó con blooper incluido es verdad es verdad lo vemos Guachipato dale el capo de provincia recibió a Guachipato en la fortaleza del teniente con la misión de meterse en los tres primeros lugares de la tabla por su parte los dirigidos por Javier Sanguinetti llegaban con la confianza por las nubes luego de un triunfo histórico en Brasil ante gremio por la Copa Libertadores el partido prometía buen juego sin embargo todo se quedaría en promesas la jugada más importante del partido llegó a los 25 minutos cuando el árbitro Matías Riquelme cobró penal a favor de los locales nunca vio que venía por detrás Calderón Arnaldo Castillo se hizo cargo de ejecutar desde los 12 pasos pero ay Castillo parece que la cancha del teniente le jugó una mala pasada al 9 de los rancaguinos el blooper de la fecha gracias a dos grandes atajadas en la segunda mitad Martín Parra se quedó con el galardón de la figura del partido finalmente pese a que ambos equipos nos hicieron daño el más afectado es Guachipato que continúa cerca de la zona de descenso bueno no pasó mucho pasó poco gran partido de Parra tuvo muy buenas intervenciones increíble la ejecución del penal de Castillo salió a cualquier parte la pelota revisemos los goles a ver los candidatos al mejor gol de la octava fecha del fútbol chileno es el que te gustó a ti me gustó a mí por todo lo que hace Rodrigo Contreras gambeta gira freno asistencia pase preciso y después lo complementa Matías Campos se saca a tornación y define la primera opción es de Matías Campos es un muy buen gol pero por sobre todo por la jugada previa de Contreras lindo gol este también porque está bien no se perfila Casanova pero lo que hace Fernando Sanpedri es extraordinario túnel y después acomoda la pelota al palo increíble que bien definido que buena jugada el capitán este me parece que va a tener muchos votos y ni hablar del de Puch vamos a ver si la gente de Iquique empieza con el código puede rebotar porque Puch con el balón en sus pies con espacio por delante y mano a mano vaya alta probabilidad de que pueda ganar ese duelo cortito pegado al pie cabeza levantada panorama y finiquito bien momento de una pausa estamos esperando por el por el plato de fondo que hay en el menú que es un partido que todavía no termina entre Colo Colo y Cobreloa en el cual ha pasado de todo hacemos una pausa a la vuelta vamos a estar con eso con las novedades y también vamos a elegir a los mejores de una nueva fecha del fútbol chile ya absolutamente en vivo y en directo todavía no a mí se me acabó la batería 22-31 tengo yo tranquila 22-31 no sé qué pasa la tecnología y todavía no termina el partido entre Colo Colo y Cobreloa el clasico pero está a segundo de terminar Cobreloa con 9 me entiendo por expulsión de Cristian Insaurralde y Rodolfo González Colo Colo con 10 por expulsión que hay que aclarar no va a jugar el fin de semana porque es roja directa porque todavía estamos con esto de la suspensión por tarjetas amarillas es el partido subsiguiente absolutamente y hay que ver cuántos partidos le dan ya vamos a estar revisando las imágenes pero Cristiano es un duro golpe para Colo Colo porque se le habían escapado puntos a nivel local o sea la U tiene 20 Colo Colo con esto queda con 10 a ver Colo Colo perdió con Higgins con con Neublense con la U y ahora esta sería su cuarta derrota en 8 fechas 50% y el empate en Coquimbo pero era complicado en cuanto a puntaje claro no pero a ver son 4 derrotas en 8 partidos mucho claro para un equipo con aspiraciones ser campeón y sacándose partido con la U uno dice bueno con Neublense o Higgins puso los suplentes es más entendible la derrota ahora puso a los titulares a los titulares el partido contra un equipo que no venía bien que no venía bien que incluso tenía cuestionado a Milano Astorga que perdió a Insaurralde en el primer tiempo y que está ahora con 9 pero bueno creo que también es destacable lo de Cobreloa que digo hay un peso ahí es un partido muy importante el partido más importante para el hincha de Cobreloa es con Colo Colo desde el 2011 me dicen que no vencía Cobreloa al equipo Albo increíble 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 me dicen que ya está salió del horno listo salió del horno vamos a ver entonces el compacto lo mejor incluso no ha terminado nosotros somos uno adelantado no ha terminado el partido pero vamos a ver lo mejor no 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 por favor dígame que terminó ahora la producción tendrá que responder vamos a ver lo mejor de Cobreloa Colo Colo partido que fue calentado en la semana por las redes sociales de Cobreloa arbitraje Nicolás Milla que tendrá varias incidencias Astorga y Almirón era todo de Colo Colo en el inicio sin tanta claridad sin ataques tan prolijos pero empujando y con mucha gente en el área rival anticipo de cabeza de Volados entre Volado y Vidal y era una buena alternativa de Colo Colo eso sí eso pasaba en el minuto 25 y en el 26 viene esta jugada de Cobreloa que se gesta a la derecha la van haciendo muy bien y va a venir esta acción un retroceso de Vidal que pincha la pelota porque quiere recuperar el balón no está en la zona Falcón no lo cubre Saldivia hay un error de comunicación obviamente totalmente es defensivo en general se le apunta mucho a Falcón en este sí, claro pero es de varios totalmente para mí sale mucho del lugar está flotando está flotando totalmente pero después también Saldivia está muy lejos de él es uno de los que comete el error pero tampoco absolutamente va a cubrir el espacio Saldivia y acaba de terminar el partido ganó Cobreloa por 2 a 0 gran definición de Insaurralde muy bien aprovecha la oportunidad era la primera llegada en el compromiso el minuto 26 para Cobreloa define muy bien rapidito futbolista que quedó en la historia luego de convertir el gol en Talca que le dio el ascenso a Cobreloa pero seguía atacando Colo Colo que jugó con equipo titular como dice Gonza con Gil con Vidal con Pavés con Paiva Volados y Zabala no jugó Palacios se operó la muñeca operado de la muñeca él sí podrá estar en el partido con la Universidad Católica muy buen torneo de Avellaneda de lo más rescatable que ha tenido Cobreloa en el campeonato esta es la más clara de Colo Colo en el primer tiempo una mala salida volados para Vidal y la pelota que se va como pidiendo permiso Vidal en posición de 9 desocupaba Valeria Paiva y Colo Colo que no lograba igualar en el final de esa primera parte es muy buena la ruptura de Vidal se gesta de nuevo esta acción Opaso que se desprende se queda lastimado lamentablemente se lesiona de su aductor pareciera y se ganaba la primera tarjeta y Zaurralde esto en el minuto 40 lo agarra arriba esta no es discutible la que así va a ser discutible va a ser la la segunda error acá de Falcón no es la que viene después aquí se equivoca Falcón sí aquí Falcón me parece que excede la confianza en una zona de seguridad de hecho cabecea hacia atrás habilitando a Bravo va a venir la polémica el duelo de Opaso con Zaurralde y la segunda amarilla que le muestra a Millas a Zaurralde en el final del primer tiempo hay que verla con mucha cantela a mí me parece que hay una de las tantas tomas donde pareciera que sí lo alcanza a tocar a mí me parece que no y si es que hubo un contacto no me parecía para tarjeta amarilla como que lo puede raspar a la altura la pierna izquierda incluso por la derecha porque mira de hecho trata como de esquivar después como que ya va con el impulso y con la izquierda lo raspa ahí abajo puede ser eso bueno es imprudente de todas maneras es bien fina la jugada y se quedaba con 10 y uno dice bueno con Locolo en el monumental con uno más Cobreloa sin su máxima figura que es Insaurralde el resultado quizás puede cambiar se había lesionado a Arancibia también se había lesionado a Arancibia acá llega Vidal nuevamente viene a Villanea reduciendo el ángulo de tiro muy buena tapada otra más de Gil y está muy buena no sé quién habrá salido la figura pero pegan el palo a Villanea así que lo habrán elegido nuestros compañeros pero el compacto dice que sí si no fue la figura fue una de las figuras de este compromiso valiente en esa primera y después rápido en la segunda sí fue la figura Villanea que lo atajó todo sí, sí, sí no pudo Colo-Colo ni siquiera encontrar un descuento ante un rival que tenía menos hombres en la cancha volado va a bajar esta pelota y otra vez va a aparecer Avellaneda que llegó a San Luis de Quillota de San Martín de San Juan uy, este clank de Eric Bimber remate queda en el vertical bueno atacaba Colo-Colo evidentemente con uno más en su cancha replegaba regrupaba concentraba mucha gente en defensa bloque bajo del equipo de Astorga que estaba sacando un resultado fabuloso para sus pretensiones importante para lo que es este clásico del fútbol chileno acá una más de Gil la tenía Colo-Colo volado Zavala clarísima no llegaba Paiva ante el remate ante el pase de Zavala bueno hubo modificaciones se soltaron los laterales otro más de Bimber atajó todo Avellaneda así es pero esto no iba a terminar así Gonzá claro porque con todo Colo-Colo jugado en ataque va a luchar Cobreloa y va a armar una buena jugada no qué pelota que le meten a Rodríguez que sale habilitado que definición tremenda el uruguayo Rodríguez que había arrancado como titular del campeonato después fue al banco pero cuando ingresa tiene esto es fuerte aguerrido bueno uruguayo y nueve y habilitado creo que es Saldivia justo da el paso hacia adelante y después ya muy difícil ahora le daba un toque más y creo que llegaba Saldivia por eso está muy bien en que apuren la resolución mira ahí lo miró retrovisor dijo bueno tengo que definir algo parecido Falcón achicando muy lejos muy discolgado de Saldivia mucha distancia entre los dos tal cual ahora de manera mucho más vertical más intervenciones de Avellaneda el partido se va a calentar en el final va a cruzar toda la cancha Cortés para ir a empujar a Rodolfo González a Rodolfo González y cae en el estaba afuera y entró a la mala y por eso lo expulsan está mal lo que hace González pero se regala Cortés también el arquero cuando se cruza toda la cancha va a pegar un empujón evidentemente se va a ir expulsado una lástima para Colo-Colo que lo pierde para el clásico y veremos qué pasa con Opaso también con 9 Cobreloa con 10 Colo-Colo para los últimos minutos 2 a 0 el equipo Loíno arriba otro Clank tuvo Colo-Colo tuvo Travellanea el palo bueno esos partidos de de Avellanea iluminados Paiva que pegan el palo tiene un paso histórico de Cobreloa en el retorno de este clásico la primera división del fútbol chileno partido muy especial para Cobreloa bravísimo y difícil para el equipo de Almirón es verdad es verdad bueno nos vamos a una pausa la pausa si vale vale vamos a la pausa y ya venimos con lo último con los mejores goles de la fecha con los goleadores con las asistencias vamos por un café todo vamos pausa y ya venimos bien de vuelta junto a Cristian Basaure para elegir a los mejores a los mejores el once ideal de la fecha 8 que se despliegue señor director lo acabamos de revisar atajó todo Nicolás Avillanea de Cobreloa que acaba de vencer a Colo Colo una línea de 4 innegociable este futbolista muy bien lo hablábamos antes de que está jugando muy bien está jugando muy bien Dylan Escobar de Coquimbo Unido Suárez siempre un jugador regular que te entrega mucho rendimiento Gasolo jugó un partido en Porto Alegre impresionante volvió a jugar bien y Castillo capitán del equipo más conservador guachipato jugando en el estadio el teniente la mitad de la cancha tiene a uno bravo uno que raspa que es Dylan Glavi y tiene mucho talento Narell Uribe y Luciano Cabral vale que guarde el Glavi le va a caer un poco larga la cancha va a tener que cubrir las espaldas de Uribe y de Cabral pero recupera y se la va a dar a ellos muy bien muy bueno el medio campo y en el ataque tenemos un lindo tridente Gonzalo Tapia autor de gol Gigliotti que anotó dos goles y además jugó bien y Edson Puch ni hablar jugador mágico el que tiene Iquique y quien es el mejor entrenador técnico líder de esta fecha 8 es el señor Emiliano Astorga desde el 2011 que Cobreloa vencía con lo colo triunfo histórico para Cobreloa que venía cuestionado y que vino hasta Santiago para sumar de a tres vamos a elegir al jugador experto Isi de la fecha y presentamos a los candidatos el jugador que ganó la tarjeta en cada uno de sus partidos comenzamos con Pablo Aránguiz el jugador de la Unión Española en el triunfo de la Unión está atravesando un gran momento además con goles Gonzalo Tapia en la Universidad Católica otra de las figuras de una nueva fecha del fútbol chileno seguimos avanzando con Martín Parra al arquero de Guachipato una atajada maravillosa Diego Buenanote otro de los mejores jugadores tenemos también a Luciano Pons que se le abrió el arco notó su primer gol jugando ante Coquimbo Urido editor un lindo gol el de Luciano Pons Suárez defensor central de Palestino también de muy buen partido en el trabajado triunfo del equipo árabe jugando nada más ni nada menos Genchillán Emanuel Gigliotti que anotó por duplicado en el empate de la calera ante el Audax italiano eso hasta ayer porque hoy día hubo dos partidos más Leonardo Valencia electo la figura en el triunfo de Cobresal ante Copiapó y por último Nicolás Avellaneda la figura de Cobreloa frente a Colo Colo el muy buen arquero que tiene el equipo Coloino esos son los candidatos al jugador experto Easy de la fecha número 8 entonces es momento de conocer al ganador al mejor de todos que es Gonzalo Tapia Cristian Basaure que está jugando muy bien anotó gol buena asistencia de Pinares pidió ahí con su mano izquierda se desmarca gol es el mejor de esta fecha 8 Gonzalo Tapia de Universidad Católica que viene de dos triunfos en línea algunas jugadas más de Tapia que también participó en la asistencia para San Pedri si podemos decir asistencia porque fue todo de San Pedri mejor gol de la fecha veamos como quedó la votación fue una fecha de muy lindos goles buenos goles el gol de Puch ganó a la Universidad Católica ¿cuánto porcentaje 54%? 54% pudo ganar cualquiera de los tres sí los tres estaban bien pero bueno la gente se inclinó con un 54% por el gol de Edson Puch veámoslo empezamos ahora dale muy lindo muy lindo gol y el partido y el partido con los Kiggins en una jugada igual recortóse dentro y hicieron un penalazo bueno tabla a ver tabla de posiciones de esta fecha 8 ya terminado quedó un partido pendiente sí bueno el de Guachipato con Palestino pero así está la radiografía del momento con la Universidad de Chile arriba en la cima con 20 puntos y Quique que se quedó lamentablemente con las manos vacías tiene 16 el importante y competitivo palestino con un partido menos que después juega con la U ojo puede llegar a 20 o sea podemos tener otros líderes pero completando sus partidos podría quedar segundo si venza Guachipato ahí aparece la banda de los 13 Unión Española Kings y Cobreloa Cobreloa se mete allí cómo se metió la Católica sí 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 bueno y Coquimbo Unido que también está participando en Copa está compitiendo en ambas cierra la primera página Everton que se ha quedado porque ganó perdió irregular sí irregular está noveno Colo-Colo con apenas 10 puntos con 8 partidos jugado 10 puntos 4 derrotas ha perdido muchos puntos Ñulense también tiene 10 Guachipato tiene 9 pero un partido pendiente Copiapó tiene 6 que respiro para Cobresal bueno tiene 6 Copiapó 6 la calera bueno se enfrentaron en esta fecha los 4 de abajo sí y quedó todo mucho más apretado hay un punto entre los 4 ¿cómo se va a jugar la próxima fecha? arranca el día viernes a las 20 30 horas con unido la calera y Everton González sábado 3 de la tarde Cobresal va a recibir a Ñublense jornada de sábado el clásico que estábamos esperando hace rato otro más para Colo-Colo sí sí universidad católica versus Colo-Colo que va a tener varias bajas sábado paso lesionado no va a jugar Cortés esto se va a jugar en el estadio Santa Laura Universidad Sec Eugenio Mena expulsado sí es verdad Sebastián Pérez mira los arqueros van a ser Guillermo y Depol mira Coquimbo y O'Higgins a las 20 con 30 en el Sánchez Rumoroso lindo partido cerrando la jornada sabatina el domingo la abre Huachipato con Iquique en el estadio Huachipato 12-30 lindo partido este entre Palestino y la Universidad de Chile los vecinos de la cisterna a las 3 de la tarde continúa a las 17-30 con la Unión Española que viene fuerte viene pisando fuerte el equipo de Ponce recibe a Copiapó el equipo de Basay en el estadio Santa Laura y por último Cobreloa que viene a conseguir un triunfazo va a recibir en el Zorros del Desierto a Audax Italiano que necesita con urgencia sumar de a 3 no tienes pilas pero yo sí 22-54 nos vamos nos vamos ha sido un gusto como siempre Tom Cristian Basau nos reencontramos la próxima semana sí, sí, sí bueno aquí porque la programación habitual nos veremos es verdad le vaya muy bien igualmente gracias por la sintonía chau, chau hasta la otra chau, chau 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 chau